Oswald, ¿qué se te pasó por la cabeza de Screamtube en esta vieja cosa asquerosa? ¿No me escuchaste llamándote? ¡Uy Dios! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les traigo un nuevo video para el canal amigos Y pues bueno, vamos a jugar el nuevo jueguito del Finals and Freddy's Que creo que dura aproximadamente unas 2 o 3 horas creo, si mal no recuerdo El jueguito del FNAF Into the Pit Y pues, vamos al grano, ¿vale? Vamos al grano, no sé, estoy muy emocionado de jugarlo Vamos a poner la primera, ¿vale? No, no, no me quiero... No leí que decía, ¿vale? Esta es la historia ¿No puede suceder algo interesante por aquí? ¿Qué? ¿Por primera vez? ¿Estos los podré leer? No sé si les moleste a ustedes Oswald es hora de irnos Creo que me concentro más o lo entiendo más a la historia si lo leo Más que nada porque creo que estos no tienen audio Así que lo podré leer, ¿no? Vale, es una imagen de la Bonnie, ¿no? De Bonnie, de Bonnie Oswald No hay ningún otro lugar al que pueda ir La pizza estuvo buena en las primeras cuantas pizzas Pero realmente quiero hacer algo nuevo Papá Ahí vamos, Os Jiffs No puede ser el peor lugar para pasar el rato Todo verano cada día ha sido igual Entro, compro pizza, conté por las paredes amarillas y manchadas De grasa durante horas y luego espero que vengas a recobrirme ¿Qué tiene eso de divertido? Casi me alegra que la escuela comience mañana Así que ahora solo tengo que ver ese lugar los fines de semana Lo siento, hijo Sé que la única opción de diversión para los niños no debería ser Rondar una pizzería en mal estado Pero Jiffs Es todo lo que tenemos Es todo lo que Podemos pagar Ok, entonces Jiffs Es una pizzería Sabes que el dinero ha estado escaso Desde que se lo lo fabrica Una vez que se está trabajando a tiempo completo en el Mini Super Si, el Mini Super sobrevive tanto tiempo Todo en esta ciudad está muerto o muriendo Y no se sabe que será lo próximo a encerrar ¿Por qué no podemos ir a la ciudad siguiente Donde está yendo todo el mundo? Ahora todos mis amigos están allí No puede ser tan difícil que la abuelita No puede ser tan difícil para la abuelita viajar unos pocos kilómetros Bueno, a menos que sus frágiles huesos se fortalezcan de la noche a la mañana Mudarnos no es una opción Juntos suspensivos Vale ¿No podemos simplemente volver a la abuelita en plástico de burbujas? Ja Si tan solo fuera así de fácil Incluso con la gran resistencia del plástico de burbujas Esta ya sigue siendo demasiado frágil Y eso no va a cambiar Suspiral Hablando de cosas que no cambian Apostaría a que la zarigüeya todavía está en la esquina junto al semáforo Ah, sí Hagamos un trato Si ese animal sigue estando allí Te daré un dólar extra Para otro rebanado de Jeffs En Jeffs Bueno, Jeffs Ok Vale Oh, todavía está Todavía muerto Oh, lo atropellaron Jeffs Pizzabian Las cosas se mejoraron Oz Bueno, ya no pueden empeorar más Así se habla Oh Ok ¿Qué clase de padre soy yo si no puedo serlo feliz? ¿Mucho menos proporcionarle algo más que una pizza para comer? Lo siento por cómo se llaman las cosas, Oswald Ah, Oswald se llama Corazón le dice Os Ay Bueno, otra vez tarde, papá Este es el de acá, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Este era el lugar donde estaba? No ¿Te acuerdas cuando este Era el lugar donde estaba? Sí, sí, sí Por supuesto Mis padres me trajeron aquí todo el tiempo Todavía recuerdo jugar En el pozo de bolas Y contra Contraer piña Buah Probablemente por eso sigue abandonado Eso y bien Ya sabes Un pozo de bolas Secreto WSD para moverme Objetivo Busca el pozo de bolas Creo que ahí está mi Mi cara Así que la voy a cambiar Vale, ahora sí, vean Objetivo Busca el pozo de bolas M mapa Ok, vean Podemos Ver el inventario El mapa A ver Sala de juegos Almacenamiento Seguridad Sala de fiestas Cocina Pozo de bolas Estoy en el comedor Ah, está fácil Entrada Entre vestidores Bastidores Dice sótano Registros Ah, esto es lo de lo que ahorita estamos leyendo Ok, la configuración Claro Claro Vale Busca el pozo de bolas Dice, ¿no? A ver Vale, se supone que estaba de este lado No sé si puede interactuar con los Ah, sí puede interactuar con las personas También No hablamos más de ese pozo de pelotas asqueroso Oh Padre ¿Esto es el papá? Ya no entendí Esta puerta está cerrada Vale Me acuerdo que era por acá Creo que está la música de LeftNav No, no Creo que sí está Era por acá Era por acá Según el mapa Era por acá Según el mapa A ver Dime, ¿qué es por aquí? Ey, esto realmente Esto realmente existe Parece bastante asqueroso Pero me pregunto ¿Qué haría papá Si me escondo Y desaparezco por un ratito? Quizás eso le dé una lección Para que no me deje En un lugar tan siniestro Todo el día Ok Escóndete en el pozo Pero dice que no No lo podemos usar ¡Vala, bestia! ¡Uy, Dios! Oh Se va a meter screamers, compas Se va a meter screamers Creo que le tengo que subir todo Je, je Ah, vean Ni puedo mover las pelotitas Wow Vale Espero no contagiarme De con Conjuntivitis A ver Escóndete en el pozo Ahí está Nice Ok ¿Qué demonios? Bueno, casi, casi Dijo eso, ¿no? Ah Ya estoy aquí Objetivo Dice Explora la zona A ver, a ver, a ver, a ver Podemos hablar con Con niños, creo, ¿eh? Papá dice que vamos al cine más tarde Niño entusiasmado Wow ¿Qué vais a ver? Niño Excitado No sé Algo sobre gente Cazando fantasmas No recuerdo el título Ah, vi eso la semana pasada No te pongas baboso Vale Podemos hablar con todos Estos personajes se parecen a los que yo dibujo Ah, está No los había visto Los de Snap Este lugar es el mejor Quiero quedarme aquí para siempre Vale, creo que puedo salirme de aquí ¡Vean los animatrónicos! Un oso pardo, un conejo morado y una especie de chica pájaro espeluznante Eh, pero Parece que a todos les gusta Bonnie es el mejor ¿Crees que acepte peticiones? Órale Mírenlos Cómo bailan los animatrónicos A ver, a ver, a ver Aquí creo que me marcaba algo A ver, a ver, a ver Voy, 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 voy Niño nerd He oído que haya Un nuevo juego en la sala de juegos Deberíamos echar un vistazo Seguro que es genial Niño más nerd Apuesto a que Voy a obtener la puntuación más alta Antes que nadie más lo haga Ya lo hice Ok ¿Cómo podemos jugar? 25 céntimos por un caramelo Podría comer caramelos por el resto de mi vida Aunque a mamá no le gustaría Se te van a fijar los dientes Vale, pues que puedo interactuar con muchas cosas Niño olvidadizo Necesito más fichas Creo que perdió las meas en la piscina de bolas ¿Puedo entrar aquí? A ver No La puerta está cerrada A ver, vámonos por acá Mike Ey, chabón Genial ropa Nunca antes había visto una combinación así ¿Eh? Gracias Me gusta tu camiseta Futuro del flashback Es mi película vieja favorita ¿Vieja? ¿De qué estás hablando? Esta pila estrenó hace casi tres semanas Tranquilo, solo estás abromeando Me llamo Mike Ese es Chip Tiene el nombre de... ¿Tienes el nombre chavo? Soy Oswald Oswald Como el mago ¿El mago? De Os, claro Oh, sí He visto este una vez Mis padres me llaman Os Supongo que es de ahí Que sacaron el nombre ¿Conoces que nunca... ¿Cómo es que nunca te hemos visto por aquí Os? Yo Es una buena pregunta Ah, eres un tipo gracioso No pasa nada Por ser el nuevo en la ciudad Os La nueva fábrica Está trayendo a muchos novatos Como tú en la ciudad ¿Nueva? Una nueva fábrica de acero Mi papá trabajaba allí El de Mike también Diablos Apuesto que es Aquí es donde tu papá consiguió trabajo ¿Qué? Pero... Chip, amigo Estás estresado al novato Estás estresando al novato Déjalo divertirse mientras se acomoda ¿Quieres jugar al piso? ¿Con nosotros Os? Suena divertido Pero no creo que deba estar aquí Bueno ¿Dónde más deberías estar? ¡Uh, Dios! Vamos, hombre Yo quiero hablar sobre mis pelis contigo Bueno, sobre pelis contigo Entonces, decidido Síguenos a la sala de juego Vale, se asumó Como Spring No ¿Cómo se llamaba este? El moradito Ah, Shadow Shadow Bonnie, creo No tengo idea de qué está pasando Pero No podría No podría hacer daño quedarme ahí un rato De todos modos Es mejor esconderse en esa Repogenante piscina de bolas Y quién sabe cuánto aparecerá papá Vale, amigos Una observación Que puede que me Trabe un poco a leer Porque leo creo que un poquito rápido Eh, encontrarse con Chip y Mike En la sala de juegos Nuevo objetivo Vale, vale Sí, escucho mucho ruidero La verdad, eh De muchos niños Ese chico está comiendo Con macarrones Con ketchup ¡Qué asco! Estoy a favor de la evolución De los sabores de la pizza Pero eso es una abominación Está claro que nunca Ha probado la pizza de piña ¿Piña? ¿En la pizza? ¿En la pizza? Esto es el colmo Vale Podemos hablar con estos ¡Fan de Foxy! ¡Eso yo! ¿Crees que Foxy regresará pronto? Lo extraño ¿Fan de Pidak? ¿Quién sabe? Si estuviera navegando por los siete mares No volvería jamás Eh, pero qué Pero qué pasa con estar cubierto Toda Esa sal marina ¿No te vas a sentir como son? Solo de pensarlo No hay da malo en ser un zorro marino salado Fortalece el carácter Oh Vale Quiero que salga Foxy La neta Vale, vale, vale Ya dejamos los ruideros ¿Eh? Un cupón para la fiesta Pirate de Foxy Uh Miren Alfredi es un Obviamente como un cartel ¿No? O un Vale Aquí podemos ¿Sola con sabor a pizza? What the fuck Ni siquiera Quedan Pesada Imaginarme Cómo debe de saber Ah, ni yo No sé No se me antoja Debería echar un vistazo alrededor Ah, ok Vamos a revisar entonces Oh Reserva Nuestra sala de fiestas Para el próximo evento privado Tarta oficial Freddy Fazbear Gratis Con cada reserva Freddy ¿Quién es Freddy? Uh, no sabe No los conoce aún ¿No? A ver Eh Ah, es lo mismo Lo mismo Lo mismo Me dice lo mismo Puedo revisar aquí Ah, puedo entrar también aquí Y vean Oh, es aquí Oh, ahí estamos Vale Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Eh Oh, los peluchitos Aquí de este Si tuviera un vale Podría cajerlo aquí Por premios Es retro Vale Parece uno de esos puzzles De deslizar Vale ¿A dónde tenemos que ir? ¿Son estos? ¿Alguna vez has jugado piso... Pizarroleros? A ver Aquí están Ah, piso roller No Pero he visto algo parecido Es el último Es el último Y mejor modelo de Fastbears Por eso No me sorprende Tenemos Puestas muy exclusivas aquí ¿Qué es Fastbears? Ja El chico que no conoce Fastbears Chavo Eres un lío Ven Toma la bola Yo te enseñaré a jugar Primero irás contra mí Te tomaré con calma Quizás Oh, vamos a jugar Pues el objetivo es anotar La mayor cantidad de puntos posible Rondando las bolas Hacia los anillos del centro Al final hay una rampa Que va a mandar tu pelota volando Por eso tienes que realmente Controlar tu velocidad Chécalo Panfarrón Chip Inténtalos Eh, ¿cómo le hago? Adiós Ah, ya vi Oh Ey, no está mal Para tu primera tirada Ah, ok, ya vi Es que no vi con cuál era Era con el espacio Mi turno Oh Eres muy bueno en esto, Mike Mike es el mejor jugador De pizarroler en la ciudad Incluso diría que es demasiado bueno Si me preguntas No es que trate de ser Me he quedado atrapado aquí todo el verano Mientras mis padres trabajan Pero me oxidaré una vez Que todos regresemos a la escuela Voy otra vez Uy, no, no Vámonos Ay, eso ni había entrado Escuela ¿Tú también vas a Westbrook? Bueno, es obvio Westbrook es la única escuela por aquí Vale Siento que no voy a poder Es que está difícil, ¿no? Vamos entonces Y le doy la misma médica velocidad, eh He oído que tendremos una nueva maestra este año Creo que su nombre es señorita Mecham Es la última bola Oz, hazlo un buen lance Hazlo un buen lance Ay, no, ya me doy por vencido La meta Nel, ya no Ah, le está difícil esto, eh 350 puntos Ja, invicto Tío, no tienes que ser tan duro con el novato Solo estoy motivándolo para que intente con más empeño la próxima vez Chales Me humillaron ¿Qué tal si vamos a la... A la tuta en su lugar? Oh, sí Eso nos dará la oportunidad de mostrarle a Oz todo el lugar Digo, claro Genial, yo seré el primero Repárense para correr Oh Que no te pillen Oh, ¿puedo correr? Ah, sí puedo correr Dice que no te pillen ¿Quién me va a pillar? Ok ¿Qué dice Chip? Te agarré Ah, o sea, tengo que echar carreritas Vale, esto ya no lo veí Ah, ok, escondidas Ahora, sí, es un... Es un juego en el que soy bueno Un trato hecho ¿Ya te rindes Oz? No ¿Qué dice? Encontré un lugar donde esconderse A ver, 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 a ver ¿Dónde me podré esconder? Acá atrás No, 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 no A ver, ¿dónde me podré esconder? Debería echar un vistazo alrededor ¿Podré esconder? Es que esto es de lo de la... Sí, no ¿Dónde me podré esconder? Ah, no No, no quiero Quiero esconderme Pero ¿Dónde me podré esconder? No se moverá Ah, puedo entrar aquí, vean Uh Oh, un traje vacío Apuesto que nunca regresaron allí No me digas que me voy a esconder aquí Esconderse en el traje No manches ¿Funio 1985? Es justo como aquella... Ah, escucho pasos Es mejor escondernos Ya no leí, ya no leí ¿Qué rayos? Cámara Adie Pandorámica Ah, ok, ok, ok Uh El mediodía ¿Cuánto ruido estás haciendo? Estate quieto Ok Uf, espero que Mike no lo haya oído Tengo que esconderme rapidito Oh, en el conducto de ventilación se va a meter este tío Uh Ja Buen intento, pero te puedo ir, Chip Y lo encontró Como sea, todavía no... ¿No has encontrado a Oz? Todavía no Está quieto No como tú Bueno, yo... Tal vez lo encuentre primero No manches, pero nadie va a dar... Nadie se va a dar cuenta que estoy aquí Jeje, nunca me encontrarán Uh Se fue la luz Ya no puedo ver Mantener No entendí esto, eh No entendí esto No manches, pasó Spring Bonnie, ¿no? ¿Qué demonios fue eso? Me alegra que no me haya visto Probablemente no debería estar allá atrás No manches No manches ¿Qué está pasando? No quedas toda Ah Apúrate a agarrar a los niños Ay, ¿cómo se se lleva al niño? Como ven Hola, hola ¿Hay alguien ahí? Chip, Mike Mierda Gritar es inútil Hay demasiada gente chillando ¿Dónde están? Tal vez Saben lo que está pasando Buscar a Chip y a Mike De aquí salió el tío Algo lo está bloqueando Vale, creo que no puedo correr No puedo correr, amigos No puedo correr No se moverán No manches Tengo que salir de aquí Ay, Dios Tengo un poquito de miedo No manches Pero es que Literalmente No sé dónde pueda ir Oh, Dios Están corriendo todos Oigan ¿Me pueden ayudar? ¿Puedo entrar aquí? ¿Debo simplemente irme? No 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 me puedo ir Dios Pero Yo me estoy yendo al lado contrario No creo que esto funcione Aquí salgo Aquí salgo Aquí salgo Está abierto esto Está abierto esto A ver Ay, Dios No manches No No Voy a ir para allá No No quiero ir para allá No quiero ir para allá Está preguntándome Que lo siga Tal vez Tiene a Chip y a Mike No, ma Pero no lo voy a seguir Seguir a la criatura No No quiero seguirla Necesito seguir a esa cosa No Tío No me hagas esto No me hagas esto No me hagas seguirla Por favor Dios No Ya vamos a chafear No sé dónde se metió ¿Se metió aquí? Me van a meter Screamers Creo, eh Oh, Dios Oh, Dios ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Dios! 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 ¡Escapa! 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 ¿Para dónde me voy? ¿A dónde por qué se 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 me voy? Uy, Dios, me escondí, creo Uh, what, ¿qué pasó? Ahí está Oswald, ¿ves que te pasó por la cabeza esconderte en esta vieja cosa asquerosa? ¿No me escuchaste llamándote? ¡Uy, Dios! ¡Papá, no, papá, no! ¡Oh! ¡Uy, Dios! ¡Eh! No, no sé qué pasó, no sé qué pasó ¿Lo ayudé o no? ¿Lo ayudé? No, no sé, no sé ¡Uy, Dios! Sí, 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 lo ayudé ¡Uy, Dios! ¡Papá, ¿estás bien? ¡Dios, algo le pasó, ¿no? ¡No, ma! ¡Híjoles! Se convirtió en el men Buenas noches, chamacos Espera, Jeff, creo que algo anda mal con mi papá Ahí aparece bien Probablemente el polvo se te... El polvo te subió a la cabeza, chavo Regresa a casa y relájate ¡Espera! ¡No, ma! ¡No, no! No, pues ya no La casa de Oswald Noche 1 Consejo, acaricia al gato Jinx pulsando E ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿A dónde me llevas? ¿Cómo? ¿Cómo es que sabes manejar? What the fuck Dios ¿Mi casa? ¿Cómo sabías dónde vivo? What Oh, Dios, le corrió Ay, lo agarró Oh, es un gatito Yo... Voy a retirarme a mi habitación por la noche, Ok What ¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Ah, voy a llamar a mi mamá Puede que ella sepa qué hacer Papá siempre deja su teléfono celular en casa Apuesto a que está en su cuarto Llamar a mamá Llamar a mamá Ok, amigos Está turbio esto La verdad no sé cuánto tiempo hago esto La verdad me está gustando mucho Puede que, no sé Puede que lo haga en unos dos videos No lo sé, tres No, no lo sé Es que la verdad depende Depende Todo ¿Qué es esto? Ya no necesitaré esta ventiladora Que el verano ha terminado Vale, voy a llamar a mi mamá No sé dónde está la puerta Ah, creo que es por acá, ¿no? Ok Llamar a mamá Ay, Dios Creo que chilló No sé si eso sea bueno ¡Ay, Dios! No Vi su teléfono en la mesita de noche Pero primero ni tome Encontré la forma de que esa cosa se vaya Tal vez puedas usarlo con un ruido fuerte No Con un ruido fuerte Con un ruido fuerte Cat Aquí está la comida del gatito Vale, creo que Puedo Puedo acariciar al gatito Me dijeron Me puedo esconder, claro Eso me da Me da ¿Por qué se ¿Por qué se ve de color rojo la zona? ¿Dónde está el gato? Es que aquí fue la entrada, ¿no? Fue la mesita de noche ¿Y no la está? ¿Con esto? ¡Escóndete! Ok, 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 ok Oh, ahí está el gato Oh Dios, 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 Dios No sé si pueda No sé si regrese rápido El papá Esta porquería Es que puedo hacer ruidos, compas Pero El problema aquí No, no, aquí ni es Ay, Dios, tengo miedo, amigos De que me vaya a agachar este menú No, ma, ya está regresando, creo No, tío Me va a atrapar, ¿eh? Ahí está, ahí está el celular Ahí está el celular, creo Es este, es este, es este, es este Es este Abrí el inventario Marcará el número de mi mamá Abrí el teléfono ¿Dónde están los números? Papá, ¿en serio lo recuerdas así de memoria? El número de mamá debería estar escrito en algún lugar de la casa Marcará el número de mi mamá No, ma Tengo que Literalmente encontrar el número de la De la jefa No manches, ahí viene Creo que ahí viene, creo que ahí viene, creo que ahí viene, creo que ahí viene Ay, escuérdate rápido, men Ay, Dios, Dios, Dios ¿Qué es esto? Plomería Mecánico Vale, estos números me servirán de algo, compas Le voy a tomar foto La neta, sí, le voy a tomar foto Porque no quiero, no quiero esto Que se me complique Le voy a tomar fotillo ¿Funcionan estos números? Ni idea, los tenemos que probar, ¿no? Vale, creo que aquí ni siquiera era mi cuarto Ah, ya vi de dónde Creo que Puedo escuchar los pasos del tío Dice que en algún lugar de la casa Puede estar el El número El problema aquí es ¿Dónde? ¿Dónde podrá estar? Uh, que tengo que estar buscando, amigos Escóndete, escóndete, escóndete Viene para acá Creo Cuando se mueve la puerta Cuando se mueve la puerta Es por ¡Vale! Vete, carnal Vete, 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 vete Lo malo es que creo que es la única puerta que puede Dice que puede utilizar al gato Pero ¿cómo lo agaricio? Los platos elegantes son los que usamos en vacaciones Vale, no sé cómo bajar al gato ¿Dónde podrá estar? Neta, el código de mi mamá Bueno, el número, pues A ver, aquí no me metí Y se escucha que viene No puede ser posible Uy, Dios ¿Aquí hay algo? Ah, me puedo esconder aquí también Al menos sé eso Escucho que viene, compas Ay, Dios Esto me está gustando mucho Cuerda Estas viejas casas polvorintos Han estado aquí Abajo desde hace Desde que tengo memoria ¿Una batería? ¿Podrá ser útil? Ok No manches, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué era eso, compas Un taladro Un taladro Un taladro No sé qué hice La neta Pensé que era un Objeto normal Pero no Dios Y ahí también está Mi cara Hombre Creo que no se va a ver Lo que pasa Dios Es que lo escucho, eh A ver si no me agarra Vale, encontré una batería para meditar en esta Vale Vale El problema aquí es ¿A dónde carajos te está? ¿A dónde carajos busco el número? Creo que por aquí puede revisar No revisé Aquí hay mucha ropa Dice nada más Oh, aquí está el gatito No lo puedo acariciar al gatito No puedo acariciar al gatito Algunas fotos Se dejó a mí la mamá y papá En Halloween Abuela Sosteniéndome Cuando era bebé Oye Gatito No te puedo acariciar Creo que nada más me marca Al de esconderme No Es por el tiempo cuarto, carnal No te puedes esconder Abajo de la cama Dios ¿Se va a meter aquí? Creo que no Aquí puede emitirse también Una lámpara de lava, ¿no? Oh, me regaló esta lámpara de lava Que encontré en una venta de garage Bastante retro Pero pensé que era cool No hay nada en mi escritorio Excepto lápices y cuadernos de dibujo Necesito a fuerzas ese número Y no sé dónde buscarlo, amigos La neta Creo que me marca aquí el Está por aquí Está por aquí No puedo, no puedo hacer nada Está por aquí Uy, Dios Pasó literalmente Ah, la bestia Al ladito de mí pasó Uy, aquí no había venido Mamá solía Me hacerme hasta dormir con esto Cuando era bebé Ok, no me digas que se va a poder subir Creo que sí se sube Parece que hay una batería Que se quedó dentro Será mejor que me la lleve Vale ¿Tengo linterna o algo? Creo que no tengo por el momento Creo que sí que es para esconderme Esto es para hacer ruido Ahí me marcan las cosas, ok Tengo que tener muy, 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 muy Pero muy claro eso Cuando el objeto aparezca Como que con una tipo alarmita Es porque Puedo Hacer ruido Con ese objeto Aquí me puedo esconder Y puedo hacer ruido El problema aquí es ¿En qué momento puedo bajar? Es que esto me perturba Esto me perturba mucho Aquí no puedo Ah, no, 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 no Creo que viene para acá Creo que viene para acá Vale, creo que se subió, eh What the fuck No manches, que viene aquí Es que no se lo ¿Dónde puede estar el número? Aquí no he revisado Oh sí, ya no me acuerdo Gato, ayúdame, por favor ¿Este es el número de mi mamá? Oh, nice Tengo el número de mi mamá en el inventario Vale, 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 vale Vale, creo que lo tengo Me puedo esconder aquí, ¿verdad? Abajo de la cama Creo que puedo Eh, aquí, a ver Voy a sacar este Voy a sacar el inventario Voy a marcar Ah, pero necesito ver primero el número, ¿no? A ver, espérate Inventario Este es el número de mi mamá 55 55 Bueno 555 56 83 Mejor no perderlo otra vez Pero no No me marca No, no entiendo Ay, Dios Por favor Mamá, hola Mamá, mamá Es una emergencia ¿Qué pasa? Es papá Él Algo está mal Oh, que estaré ahí enseguida ¡Uy, Dios! Espera, mamá Uy, me están metiendo Jungs que los feos Ay, me van a matar Me van a matar Me van a matar Oh, no, 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 no Oswald Tres mundos suspensivos Debe ser mamá Sal, 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 niño Pero, ¿por qué no puedo agradecer al Micho? No, que se supone que lo podía acariciar No puedo agradecer al Micho Ya llegó mi mamá Pero, ¿quién sabe dónde está? Vale, creo que puedo ir a la salida, ¿no? No lo escucho al otro tío, eh Al papá Oh, aquí estás Aquí estás Aquí estás Mamá Papá Ha sido secuestrado Y reemplazado con Secuestrado Reemplazado Es una especie de broma Oswald Papá, está bien No deberías fingir una emergencia Mientras estoy trabajando Pero, ¿no lo ves? Yo veo que papá Está bien No sé qué te pasa Pero vete a tu habitación Y cálmate Tengo que regresar al hospital Oh Pero Y no sabe Bueno, parece que todo depende de mí Papá debe estar atrapado en el pozo de bolas Necesito regresar a GIFS Encontré una forma de escapar Abre, Sésamo Encontré una forma de escapar Pues, no sé si sea por la No puedo escapar por la puerta principal Sí, ¿no? Ir al pozo de bolas Mira, ¿dónde está? ¿A dónde queda eso? Oh Esa es la pizzería, ¿no? Esa es la pizzería A ver, a ver, a ver Voy para allá Cuanto más correo es gol Más ruido genera Sí, no puedo correr más Que a lo mejor me vea un tío Ir al pozo de bolas Objetivo, ¿vale? Vamos a entrar a la pizzería de GIFS Vale Hola Camarada Vale Vale, lo que no entendía fue Si la gente empezó a correr y eso ¿Qué es este tío aquí? Ah, creo que era por acá Era la última ¿Aquí había otra puerta? Sí, no era aquí, creo A ver, voy acá Ok, sí Me acuerdo que era por aquí A ver Vale, a ver ¿Qué onda? Oh, que ahora Tengo que encontrar a papá Oh ¿Qué? ¿Un niño está llorando? Quizás necesite ayuda Encontrar al niño Ah, ¿qué es esto? Oh Un coin Una ficha Nice Vale, aquí es donde están Los animatrónicos, ¿no? Vale, se supone que son Dos mundos diferentes, ¿no? Por lo que estoy entendiendo Niño llorón, ayuda No puedo salir ¿Cómo entraste ahí? Algo me agarró Y me metió dentro Parece que el traje Va a cerrarse De un momento a otro Creo que Puedo aflojar los pernos Con un destornillador Encontraré uno Encontré algo Para sacar al niño No manches Charles, Charles Está el niño Metido en un endoesqueleto Aquí puedo hacer ruido Con esto Es que hay alguien Aquí también ¿Será el mismo? ¿El Spring Bunny? Pienso que yo Es Spring Bunny Es Spring Bunny Literalmente Aquí hay otro Otro coin Pero el problema Aquí es ¿Cómo carajos Voy a encontrar? Ahora sí puedo Meterme acá Ahora sí puedo Meterme acá A ver ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Nos vemos Dice Papá atrás Oh Creo que me saqué Un final Compas Creo que me saqué Un final Voy a intentar Encontrar el desarmador Si lo encuentro Lo dejamos hasta aquí Vale amigos Porque ya me saqué Un final Oh Y para otro video Pues sacamos otro Y no sé si hacerle así A ver si puedo Encontrar algo Creo que por aquí Me puedo meter No No puedo meterme Creo que esta es otra salida No puedo entrar ahí No me digas eso El problema aquí es ¿A dónde carajos Me voy a meter? Adiós Me caigo ¿Dónde podría encontrar El desarmador? Espera ¿Dónde se fueron Ahora estos tres? Uh Mira nomás Aquí Una caja de fusibles Una vez Papá me ha mostrado Cómo usarla Aquí está el desarmador Ah no Ahí se veía Como un desarmador Una cartera Tiene que estar por aquí Dice esta billetera Este papá Tiene que estar por aquí En algún lugar Oh Dios Creo que continúa esto Amigos Continúa esto Así que Yo creo que lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? Está cerrado Apuesto que el desarmador Está adentro Híjoles Si es la misma pizzeria Entonces me pregunto Si Jeff tiene la misma llave Encontrar la llave Vale amigos Me saqué un final No sé cuánto tiempo Duró el video Pero yo pienso Que lo voy a estar Haciendo así No sé si Haya muchos finales Eso es lo que no sé Pero Hasta aquí lo voy a dejar ¿Vale? Vamos a continuar En otro video Con la siguiente parte ¿Vale? Me va gustando demasiado El jueguito Como no tienen idea La verdad Me está encantando Mucho Y a pesar de que Es un juego así Casi no juego yo Este tipo de juegos Como tipo ¿Qué serán? ¿Cómo lo podré llamar? Como 2D No sé si llamarlo así Pero Me está gustando mucho La historia Todo me está gustando Así que Espero de verdad Ver su apoyo Para poderles traer La parte número 2 Y pues Sacarnos más finales ¿Vale? Así que pues Hasta aquí dejamos el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse a mi canal Dale me gusta al video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Bye